Música 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 Cuando yo estaba en la clase, yo estaba en la clase de la 6ª. Yo estaba en la clase de la 4ª. Pero cuando yo estaba aquí, los padres estaban insistiendo porque no querían música. Como muchos de los músicos. Porque cuando yo estaba en la clase de la música, los músicos son los derivados. Porque cuando los niños se hacen música, no se preocupen. Pero ellos se han demostrado que la música se hace para poder. No se hagan para la clase, no se hagan para poder. Pero ellos se hacen porque es un poder y se puede poder. y le prouvé que réussir. Así que cuando llegaste a tus cartas, ¿puedes acumular la música y estudiar? Estudié un instante después de la música primaria. Entonces, ¿puedes hacer la música? Yo tengo la 4ª. ¿Puedes hacer la 4ª? Sí. Porque yo tengo la chance. Cuando llegaste a tuy la canción y le dira a dos de la palabra. Si tu vas a la canción, tu vas a la cible. A la vez que tu vas, tu vas a la chance, tu vas a la cible. Tu vas a la cible, tu vas a la cible. Tu vas a la cible. Si tu connais, tu vas a la cible. Si tu connais la clorera, tu vas avoir l'ouverture d'esprit. y a la música. Y a la música. Y a la música. Creo que hay una cabeza inteligente. Que me dices. Las turnées, las reuniones, las reuniones. Como si tú estés siempre a la escuela. Yo, por ejemplo, yo tengo que ir a la escuela. En las reuniones, en las reuniones, en los países, en los anglosos. En Alemania, en Holanda, y a los Estados Unidos. En las reuniones, en las reuniones, escucha, la comunicación. ¿Cuál es la música? Sí, por ejemplo. En las reuniones, yo, por ejemplo, a 16 años, un artista, de la Fátu 1, que hizo una commémoration. A la SEC, un danseur de la Fátu 2. Yo, por ejemplo. En 1986, en 1987, se hizo un concert a Dembe Diop. Yo, con la escena de N'Gande, y a cerca de 20 000 personas. Establie la Fátu 2. Y a un acto de la Fátu 2. On a fait aussi commémoration au Centre Couteur français. On a démarré de la Fátu 2. Porque le Djengo, a la guitare, a la guitarra, a la guitarra. Y a un acto de la Fátu 2. En alto, a la Fátu 1. Es la primera vez que tu vayas al Estad Iba Mar Diop para hacer la primera escena. ¿Cuál es la primera escena? La primera escena es la fuga de la jeunesse. Tu as envie de monter sur scène, de prouver, de vivre tes rêves. Tu as envie de monter sur scène, les frères de la jeunesse... J'ai envie de monter sur scène, de la jeunesse. Les musiciens nous accompagnent avec d'autres musiciens. Mais tu as envie de faire des choses. Tu as envie de faire des choses. Tu as envie de faire des choses, tu es content. On est dans la musique, ils ont fait des répétitions. On est dans la musique, les staffs de Yousoudour. Ils ont besoin d'un mémorial à la sec. Ils ont fait des conseils. Dans tous les mêmes orchestres joués, c'est le premier de Yousoudour. C'est le premier décembre du 25 décembre. Est-ce que c'est le premier décembre? C'est le premier décembre. Yousoudour a fait plusieurs années. Chaque 25 décembre, il est dans la première partie. Donc, ce qui a été fait, c'est la première partie. Donc, c'est des moments de rêve qui se réalisent. D'accord. Alors, quelles tournées vous avez fait dans le monde? Quelle tournées vous a marqué? Et quelles tournées vous a marqué? Oui, c'est beaucoup de tournées. Mais, je suis très bien. M'achallah. Mais, je suis très bien. Mais, je suis très bien. Mais, ce qui est le plus bien, c'est que, c'est la première partie du Sénégal. Nous, on est en train de représenter le Sénégal au Vietnam. Dans la francophonie. Une deuxième fois, les 70 ans de l'anniversaire de Aimé Césaire. En Martinique. Oui. Je suis très bien. Je suis très bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'anniversaire de ses 70 ans, nous avons été animés. La Martinique. Les gars ont envoyé avions, tout ça. Ce qui a été filmé, parce qu'on était en France, on a enregistré son album. Les gars ont dit qu'on a arrêté le producteur de merde. Ils ont été les noms de producteurs de maille. Ils ont été les noms parce que notre état a été représenté. C'est ce que je voulais dire. Même si vous avez vu le contrat ici, on va aller. On a dit qu'on a baissé les armes, on va animer ça. Vraiment en 72 heures, on va à l'aéroport Charles de Gaulle, on va prendre l'avion, on va atterrir, on va jouer le lendemain. On va prendre l'avion, on va aller à l'arrière. C'est des moments de gloire. Oui. Les 70 ans d'anniversaire, toujours aussi d'indicité, pour pas chers américains. Écrivains sénégalais, ils ont été lancés. 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 Donc et puis, ils ont été lancés. Ils ont été lancés à 90 ans. Ils ont été lancés pour être lancés. Ils ont été lancés à 70 ans. ¡Machallah! Así es... ¡Vale! ¿Crees que tu motivas tu es inspiración? ¡Bueno! Es extraordinario. No te preocupes. Pero... Que te sienes. Que te sienes. Pero te sentes avancadas. Que te sienes. Dios te ha ayudado a la acción de Dios. Se ha comentado, es efectivamente eso. Pero Dios te ha ayudado. Él te ha ayudado a pensar en todos los otros. Se ha ayudado a pensar en todos los otros. No entiendes, no entendes. No entiendes, no entiendes. Tenes gente que hay que ver y habilitó pero lo que vienes es, es más fácil. Es fácil. Pero no entiendes lo que vienes. Eso es lo que vienes. Lo que vienes vivas. Lo que vienes vivas, la traducción. No es lo que escuchas, lo que escuchas y te escuchas. En cualquier forma, eres un portador de voz. Te hablas a la plaza de los que te desean compartir el bonheur. Te hablas a la plaza. Te hablas a la plaza de los que te quitan. Te hablas a la plaza de los que te quitan. Te hablas a la plaza de los que te quitan. Si tu as直接 compreste, te hablas la plaza de los que te quitan. Tu le as visto en casa la plaza. Tu le as visto. Tanto le dice a la plaza de las que el pensamiento. Casi a la plaza de las que a la plaza. Qu'est-ce que tu vas ? El que se te va ayer, le visto y yo, y en el nombre de veces, y a un hombre que se enviara sobre el camino que el tiempo se enviada sobre el camino. A veces una vez antes, ella me hacía vu de lo que me hizo. Un mensaje a lanzar. A veces, hay un mensaje a lanzar. Ellos dicen que es muy bien construido que no me había visto. Pero no me hacía vu. Pero yo lo veo. D'accord. Cheikh, nosotros vimos que tu penses que es un poulard. ¿Por qué es eso? Bueno, nosotros somos poulardes. C'est normal, pero el poulard es muy bien. Entonces... Poulard, nosotros somos poulardes. Nos íbamos a Dakar, a Yarach. Entonces, nosotros somos un pueblo de la ciudad. Porque nosotros somos un pueblo de la ciudad. La mayoría nos escuchamos. Pero nosotros hemos tenido la chance, con nuestros padres, de insistir en que nos cuisines. Entonces, nuestro papá y nuestra mamá nos cuisines. Queremos que nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Queremos que nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Por eso es muy racista. De hecho. Pero en realidad, es para que nuestra mamá nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Nos cuisines y 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 nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines y nos cuisines. Mi madre, mi madre, la familia de Sisokho. La familia de Sisokho va a placer en el barrio de la tierra, la madre de Sisokho. Muy bien. Muy bien. El abuelo, el abuelo, el abuelo, la gente se ha convertido en un poco de pezón. Las obras están en un poco de pezón y en un poco de pezón. Pero las obras están en el fondo. ¿Cuál es lo que nos hablas de la futura que se presenta en el futuro? Nos trabajos están en un poco de colaboración a la extranjera. El Sénégal se convirtió en un grupo de jazz, un álbum con un grupo de jazz, un álbum con una mujer que se convirtió en el Sénégal. Los álbums son 有istas, en Slovény, son collaboration con la Vlado Creslin, con un álbum álbum. Ficamos a mandato muchas colaboraciones. Pero aquí en El Sénégal, les invitaron a uno de nosotros hacen chistes y tenemos más. No es una una maquina. ¿Cómo se resuelve el álbum? ¿Por qué la pausa? Bueno, la pausa es... En un grupo, se tourna el barrio. Por ejemplo, se tourna el álbum. Los álbumes se liberan, se liberan, se liberan, se liberan... Se liberan, se liberan, se liberan... Pero actualmente, se liberan al menos dos álbumes... En fin de semana, se liberan al زéndonos... Se liberan al azúcar y se liberan... Algo se liberan al íból. No se liberan, se liberan al ébúñé. No se liberan al émerieval... Des álbumes se liberan... Se liberan al émervañ... Si, la pausa a jugado, se liberan... En un lugar en el barrio... En un lugar en el Daddison... Este año nos jugamos en el Hotel... El día en día, hay gente que nos invitó a un día de gala y animación de coquetel-déjeuner a Vioio. Sí, sí. Así que se convirtió en el día de 2 o 3 meses a invitado a una comunidad de Sesain. Sesain se convirtió a 10 kilómetros de Grenoble. La comunidad nos invitó a animar la comemoración de los 26 años de la abolición de l'esclavaje. En el día de hoy, la abolición de los 26 años de la abolición de la abolición de la abolición de la abolición. Entonces, nosotros estamos viviendo a un poco más allá del mundo, pero siempre en el secreto desde el Senegal. Nosotros estamos viviendo en paz y estamos viviendo en el Senegal. ¿Cuál es el mundo? Se conoce todo en el mundo. Nosotros estamos viviendo en todos los lados, pero siempre estamos viviendo en el Senegal. ¿Cuál es la música que se hace? La música es la música. 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 ¿Cuál es la música? La música es la música. 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 La más componente de la música es la música. Pero aquí en Sénégal, alguien se ha inspirado a la música de Sayyidina Isawad. Si la música escucha, no es evidente. Porque la música escucha la música, así que la mayoría de la danza están en la música. Así que él se ha acompañado en el primer lugar. Él trabajó el primer en que a su guitarra, no es una guitarra. Él trabajó la música escucha, etc. Él se ha acompañado a nuestros padres Ismael Lo, y a otros grandes frères, Babe Mal. Son gente que se conoce, se escucha mucho, y escucha mucho las Turekundas. Así que eran las mejores músicas de la época. Y también las músicas extranjeras, las músicas que venían de todos. ¿Cuál es el tema de las producciones? Las producciones en Sénégal, por ejemplo. Las producciones en Sénégal, las producciones en Sénégal. Pero a l'étranger, hay muchas personas que nos representan a l'étranger, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia. Hacen Doi, que vive en Paris. C'est un hombre que trabaja en Marpelle, Seiko Boa Bambino, y a otros músicos. En Canadá, en Estados Unidos, y va un poco a poco a poco a poco a poco. Y a otros músicos, la ensayación Gale, y va de la noche. Y a otros músicas. ¿A que te llamas? Si, yo oscure. ¡Ya me llamo! ¿Quieres importante una vez que te llamas? ¿QuieresLames? No, no, no. Si es un músico, si es un músico, no es un músico porque es un músico directo, pero siempre es humilde y positiva. Si tú escuchas 5 años, yo no sé si tú llegas o no, pero por el momento estamos en la música. El trabajo es más difícil, así que por el momento estamos aquí. Entonces los proyectos que se trata son los albums, las tournées, las colaboraciones, los enregistro de producción a Kiyo. Eso es eso. Y luego, si es el proyecto, Dios te ha gustado. Bueno. En cuanto a la última pregunta, mi última pregunta es la que me parece sensible. Te quería explicar una explicación sobre la triste marca. Te quería explicar. Sí, sí, sí. Por eso me ha olvidado. En realidad, hubo un amigo que se llama Jibril Fajor. Un amigo que le gustó a querido. Se le gustó. Se le gustó en el barrio. Se le gustó en el trabajo. Se le gustó. Se le gustó. Todo lo que hicieron, como lo que hicieron en la calle, todos los que hicieron la pérdida, la repare, la repare, lo que hicieron, y estaban todos los patrones. Pero cuando hicimos el caravance, hicimos todo. En la década de 1997, hicimos un concerto en la calle. Durante 2 o 3 meses, hicimos un concerto en la calle. El que se presenta en todo el video, como un amigo de Karimba y Omar Fahl, se presenta en todo el video, el 5 y el 7 y el video. Cuando se presenta en todo el video, se presenta en todo el video. Se presenta en todo el video. En 1997, el video se presenta en todo el video. Y a su cuenta de que el video se presenta en todo el video. Pero el video se presenta en todo el video. Se presenta en todo el video. El video se presenta en todo el video. Pero el video se presenta en todo el video. Vamos a poder recibir la necesidad y del video. Tiene un video. Venden una vez que no se presenta en todo el video. Hola a mi ase a mostrativo del video. El showbiz es muy peligroso. Entonces, en tant que ancien, ¿cuál consejos para que se hagan los talentos? Si no se hagan en el arte, se hagan la gente que se hagan la gente. ¿Qué te diras? Dos clés. Mi papáco le habló desde hace tiempo. Pero es humilde y positiva. Si es humilde, no es una persona. Es una persona, que se hagan la persona. Lo que te dorsen a hacer todo lo que te dorsen a. Es muy positivo. Si te dorsen a nadie, no te dorsen a nadie. Si tienes una persona, tienes una madre. Si tienes una persona que te dorsen a ayudarte a imponer la vida. ¿De qué le dorsen a ayudarte a ayudarte a ayudarte a ayudarte? Eso significa que te dorsen a ayudarte a ayudarte a ayudarte. En este caso, el trabajo es muy bien porque hoy en día, en nuestra cocina, la cocina, la cocina, la cocina y la cocina. En 2000, yo tengo que caer de la cocina. Cada día, nosotros hemos estado trabajando con muchos países en el mundo... Así que el hotel, el restaurante, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, etc. Hay cigaret, etc. Yo les voy a decir que a veces la gente puede escuchar un poco de tiempo, pero a veces la gente puede escuchar un poco de tiempo, pero a veces la gente puede escuchar la música, porque es una inspiración de la música. Te lo escuchamos mucho. Te lo escuchamos. Te lo escuchamos. Yo te lo escuchamos aquí. Yo te lo escuchamos aquí. Aquí está el Hotel Azalei. ¿Puedes hablar de Tagoto? Te lo escuchamos. Y que nosotros creamos. Nosotros lo llevamos a tres meses. Nosotros habíamos hablado en 110 días. Pero nosotras se han derroulado. Creo que hay un año que nosotras. Aún poco. Pero siempre tenemos que hacer un trabajo. Así que les empujamos a la gente. Osmán Sonko y Céline. Hemos que hacer un trabajo. Hemos que si nos haces son. Y nos vemos que será positivo. Si es positivo, nos haces son. La entrevista se presenta en ese momento en la entrevista de los comienzos de la Universidad. La entrevista se presenta en la de los escuelos de los hombres. Ese fue agradecer el invitado por el momento de la invitación. Por eso agradecemos la invitación Omar Kamara. Gracias a todos los entornados y a sus cienes. Y nos invitamos a dar la invitación. Música Música